Hola, ¿qué tal? Probando, probando. Estábamos así preguntando si estábamos, porque llegó Isabel y me preguntaba... ¿La programación neurolingüística no tiene un stop? No. Ah, porque habría que parar un poco a veces, ¿no? A mí me dice Cacho, ¿cuándo parás de hablar un poco? No sé, en la vida que viene, capaz que... Ahí le puse pausa. Pausa, bueno. Se sumó gente al estudio. Que ya lo conoce, el estudio, pero los primeros estudios. Allá, hace mucho tiempo. En otra vida. Este micrófono, te lo decimos al aire porque acá se cuenta todo, hay que chapárselo. ¿Uy, en serio? Sí, quiere amor. Ese micrófono hay que hablar de muy... ¿Así? Mirá, esa es la prueba que hizo radio. Esa es la prueba que hizo radio. Con Flor, le vamos a mandar un mensaje y un beso a Flor. Tiene que venir, Flor. Que la queremos invitar, pero no nos dan el teléfono de acceso. Genial, ahí está. Yo te lo voy a dar. La puerta de acceso a Flor. Por favor, Isabel Cornejo. Licenciada Isabel Cornejo, bienvenida. Gracias. Vamos a hablar con propiedad. Ahora la llamo, a propiedad. Porque después nunca presentamos como corresponde a las personas. Vio que nos dicen, ¿quién estuvo hablando? Y es que son como amigos de la casa que vienen a contarnos lo que hacen para que sigamos abriendo puertas. Pero nosotras creemos que recién la descubrimos porque tenemos una amiga en común que se llama Julia Esteves, que le mandamos un gran saludo, que fue a visitarla a la licenciada. A Isabel. A Isabel. Bueno, la licenciada. Sígame, licenciado. No, por favor. Y me dijo, no sabés qué bueno que estuvo, la tienen que entrevistar para que esto se sepa. Y nosotras en la Correboz nos encanta hacer estas cosas, decir, uy, mirá, esto que por ahí hay mucha gente que no lo sabe y que no es tan complejo, no es tan fuera de lo común, pero para gente que todavía sigue buscando o por los caminos más estrictos del me tomo una aspirineta. Ah, pensé que iba a decir, me tomo cinco minutos, me tomo un té. Eso sería lo mejor que puede ser. Uy, sí, chicas. ¡Epa! ¡Qué asciada! ¡Apa la la! ¿Pero en qué horario se vuelve así? Ah, sí, 7 y 31 ya lo podías decir. Ya podemos tomar la licenciada. Estamos en horario. Se habilita, de repente se habilita las palabras que hasta hace un rato no podíamos decir porque se hizo de noche. Bueno, licenciada, ¿en qué? ¿Qué es lo que hace usted? Isabel, por favor. Isabel, ¿qué haces? ¿A qué viniste? Ella se define en su Instagram como psicóloga holística. Ah, y la nombramos a la holística. Sí, siempre. Es parte. María holística es parte del programa. Es parte. Es nuestro apellido. María Laura Ortega, holística. María Reita Raimundo, holística. Holística. Bueno, y vos también. Yo también, sí, hago psicología holística. ¿Qué significa? Que me mirás, cuando entro me mirás como un prisma. Tenés como, me das toda la vuelta alrededor. Sí, es intentar ver al ser humano como un ser total. Pero yo te voy a esconder cosas. Siempre. Siempre. Siempre los seres humanos escondemos cosas. ¿Qué te diferencia de un psicólogo común? Te quiero molestar, no sé. Molestame. Es que estamos en opuesto, estamos enfrentadas, estamos en oposición de Leo. ¿De qué signo sos? De Scorpio. Ah, se llevan bien. Sí, estamos en la cruz, fija. Bueno, va. No sé, a mí me interesa saber qué te diferencia de una psicóloga común. La diferencia está, no es una diferencia, sino que es un complemento. Yo siempre digo que en realidad todas las terapias, todo lo que existe para el ser humano, para mejorar y para que se sienta mejor, ¿se escucha bien así? Sí, perfecto. Todo sirve, todo suma. Y de hecho, yo estudié psicología y es mi base y no reniego de eso en absoluto. De hecho, me apasiona y la volveré a estudiar mil millones de veces más. Fuera del aire nos contabas que llegaste a ser holística con esto. A partir de diferentes cosas que fuiste probando. Sí, fui sumando. Algunas las incorporaste y otras las rechazaste. No las rechacé, me sirvieron, pero no... Bueno, para otros, que lo haga otro y que le sume a otra gente. ¿Pero crees que todo esto que ahora le decimos alternativo, que no es alternativo? No es alternativo, es complemento. Exacto. Para mí es un complemento. ¿Tiene que ver con que como seres humanos estamos tratando de ir evolucionando y abrirnos a los cambios de una manera más amorosa? Es que la Tierra está cambiando. En realidad, nosotros nunca nos tenemos que olvidar que nosotros habitamos la Tierra y que la Tierra es nuestro hogar y que la Tierra en sí está haciendo su evolución. Y todos los seres que la habitamos, seres en general, humanos, animales, todos, tenemos que hacer nuestra evolución para acompañarla. Entonces, respondiendo a tu pregunta de lo de la psicología, siempre me pasó mismo cuando estudiaba la carrera psicología, que no entendía por qué tenías al psicoanalista que rechazaba en absoluto a los cognitivistas o a los conductistas, o dentro del psicoanálisis se peleaban los freudianos con los kleinianos, con estos. Y yo decía, así en definitiva, todos los pacientes se sanan. O sea, el cognitivista tiene éxito, el conductista tiene éxito. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Qué te dicen tus amigos psicólogos tradicionales hoy de vos? Eh, nada. No le hablan más, no tiene amigos. No me hablan, me hacen bullying. Vamos a contar el secreto, vino con una amiga. Vamos a decir solamente eso. ¿Podemos decir su nombre, por favor? No, no creo que podamos. Ya nos pierde más. Eso es poco ético. ¿Por qué? Vino acompañada. Ella entró y dijo, por favor, no me nombre. Bueno, pero la licenciada quiere que la nombre más. Uy, perdón. La invitada es la licenciada que quiso habilitar y hacerle saber a su amiga que le agradece su visita. Así que se la estamos agradeciendo a nadie. Pero no me filmes la cara. Bueno, las internas de la licenciada. De la radio, acá. Lo que estamos haciendo es, como seres humanos, vibrar un poquito más alto. Sí, porque la Tierra está vibrando más alto. Y nosotros tenemos que acompañar. Para el que no sabe, a partir del 2013 hubo un cambio. ¿La Tierra? ¿Qué hizo? ¿El planeta saltó? ¿Usted no me está escuchando? No, es un salto cuántico. En el 2013 sucedió que la Tierra vibró y cambió exactamente a un salto cuántico. Entonces, por eso hay más apertura a todos los que estamos intentando. Te lo explico de una manera práctica y sencilla, como para que se entienda. Porque, viste, por ahí uno habla de salto cuántico, vibración, y uno dice, ¿qué es esto? La Tierra, viste, que gira sobre su propio eje, gira alrededor del Sol, y a partir de ahí tenemos las estaciones. Cuando llega, no sé, el 21 de septiembre, se dice, es la primavera. Pero nosotros tenemos calor días previos y calor, y frío, perdón, días después. No es que el 21 de septiembre es primavera y ya estamos con los cortos tomando sol. No, hay un tiempo de transición. Nuestro Sol también gira en su eje, gira, qué sé yo, alrededor de otro Sol más central, digamos, y también tiene sus cambios de estaciones. Y nosotros estuvimos viviendo durante, creo, no me acuerdo bien, creo que eran 2000 años, si no me equivoco, eso tratamos de chequear, googlear, en un invierno galáctico. Y ahora estaríamos entrando en primavera, a partir del 2012. Lo que se explica, lo explica muy bien Matías de Estefano, si lo quieren buscar, es un genio. El que hizo el prólogo de Nico Appel, que vino invitado a la hora. Y es impresionante. Hicieron un taller hace poquito juntos. Un genio ese chico. Y él lo explica muy bien y dice, la transición del invierno a la primavera del Sol son 100 años. Entonces nosotros estamos viviendo la transición de ese invierno galáctico a la primavera. ¿Qué pasa cuando entramos en primavera? Estamos más cerca del Sol. Entonces estamos más cerca de nuestro Sol y el Sol está más cerca del Sol central. Entonces entra más luz. Y al entrar más luz, tenemos más apertura de conciencia. Entonces a eso se refiere con esto del salto cuántico y el cambio de vibración. Y si no también en el calendario maya, también lo dijo, que es a partir de ese mismo año también, se terminaron años de oscuridad para que aparecieran los años de luz. Lo que pasa es que siempre van a estar chocándose hasta que se termine de hacer toda la transición. O sea, desde todas las teorías están diciendo, estamos viviendo una vibración más alta. Y a su vez hay más personas que se están ocupando de vibrar más alto. Entonces, indudablemente, desde lo más grande a lo más chiquito y de lo más chiquito a lo más grande, está sucediendo. O sea, que hay que mirar un poco más. Si hay más luz, estamos todos más iluminados. Y el que le toque dentro de unos cuantos cientos de años, pasar por el invierno, va a estar más oscuro. No, es que para que le toque el invierno, escúchame. Faltan como... Sí, aparte esto es cíclico, acordate. Esto siempre se repite en espiral. Esta época, nosotros ya la vivimos en hace no sé cuántos millones. Te digo, Matías lo explica perfecto con los números exactos. De hecho, estamos entrando en la era de Acuario. Y esto, digamos, el opuesto a Acuario es Leo. La época de Leo fue la época dorada, si no me equivoco. No sé si eran los egipcios. Ya ni me acuerdo, chicas, de eso porque no es mi área. Lo voy a hacer un montón. Para Matías, entonces, un día también para que nos cuente un poco más. Sí, avísenme que vengo. Bueno, lo vamos a convocar. No hay excusa. Para querer estar bien, no hay excusa. No hay que ocuparse. Y la realidad es que la vida te lleva. Es como que el zapato te empieza a quedar chico y de alguna manera u otra te vas a tener que ocupar. Ahora, en 10 años, en 20 o instantes previos, a partir. O sea, en algún momento tenés que hacer conciencia. O sea, la vida te lleva. No es que tenés. Tenés muchos llamados. Tenés oportunidades. El cuerpo físico es la última instancia que tiene el alma. O la primera. No, es la última. Para mí es la primera. Ahí diciendo, para mí es la última. Se armó el debate. Vamos. Sí, sí, sí. No, bueno, pero son posturas. El cuerpo registra todo. Desde el momento que, de hecho dijimos eso, desde el momento que el espermatozoide con el óvulo se unieron y empezó la pulsación, que es lo primero que hacemos, empieza a registrar, aún en la panza, las emociones, los sentimientos de la madre, los temores. Todo. Estamos programados. Estamos programados y no solo de esta vida, sino también traemos programaciones de otras vidas. Entonces, en el cuerpo se aloja todo. Sí, son programantes. Lo podés desprogramar, lo podés... Siempre. Estos patrones podés reconfigurarlos, pero el cuerpo es un ejemplo de alojamiento, diríamos. Pero despierta, para mí, cuando el cuerpo habla, es porque vos no hiciste, no escuchaste las instancias anteriores. Cuando haces síntomas, el cuerpo habla, eso me refiero. Ahí está bien, ahí no. No, no, eso me refiero. Para hacer la lectura simultánea, yo trato de bajar siempre. La señora está revolviendo la polenta, son casi las 8 de la noche, no entiende bien. Del salto cuántico, ahora estamos hablando... Pero te lo expliqué bastante bien. No, no, por eso. Pero a ver, ¿qué significa esto del cuerpo? ¿Es el último llamado? ¿Se me fue el último tren a Londres? ¿Cómo es? Esperá, para mí, el cuerpo es la última instancia que tiene. El cuerpo significa que haces síntomas, que te salió, tenés psoriasis. Tenés un tumorcito, tenés psoriasis, tenés un referido. Es porque no escuchaste instancias anteriores. ¿Qué cómo te vinieron? ¿Qué es lo que no escuché? No escuchaste tu voz interna. Estoy resfriadísima, ¿qué no escuché? No te diste cuenta que por ahí estabas hasta las narices de temas y no pudiste parar. Ahí está, ahí está. Empezás a leer tu cuerpo. Ahí está, la señora ya puede seguir revolviendo la polenta. Revuelva la polenta, señora. Revuelva y se le hacen grubos. Vale, sal, sí, un poquito de queso rallado. No, que la chica de la comida saludable, no. No, sal no. Queso tampoco. Queso tampoco, depende del horario, no. Después hablamos con... De comida no hablemos entonces. Con Gaby, no, la llamamos para la semana que viene. Así como es adentro, es afuera. Por supuesto, hay que cuidar. Tengo queso adentro y afuera, entonces. Soy una empanada de... Usted tiene papa adentro y papa afuera. Todo en su justa medida para mí. No, está bien lo que estás diciendo de el cuerpo va haciendo pequeños... Llamados. Llamados de atención hasta que en un momento dice basta. Y últimamente se siente más, porque si te pones a hablar o estar un poco más atento al entorno, hay mucha gente que, no, tuve que frenar. Toda esta semana me tuve que quedar en casa, encerrado, porque no tenía nada, pero no me podía ni levantar. Mirala. Esa persona que no te pudo saludar porque dice que está apestada, estuvo toda la semana en cama. Tiene que ver con estas llamadas de atención. No, incluso los famosos eclipses que en realidad suceden desde siempre, pero hoy uno está más atento y registra más, entonces el cuerpo está más sensible porque justamente, como decíamos antes, la vibración de la tierra cambió y nosotros inevitablemente nos tenemos que ajustar a eso. El día fuera del tiempo no pude venir. Fue miércoles. Estuve en cama. Es que sí pasa. Fue de la mañana y al día siguiente estaba otra vez perfectamente. Me levanté y dije, ¿cómo puede ser que cayó miércoles? Era el día fuera del tiempo, me tumbó. Sí. Divina. ¿Qué me pasó? ¿Qué no escuché? Ah, no sé. Ahí tenemos que ver tu historia. No, así no vale. Para eso sos la licenciada Isabel Cornejo. Tenemos que charlar. No somos todos iguales de matemática. Bueno, vamos a verte. Somos dos. Hola. Porque somos dos. Acá hacemos role playing. ¿Cómo es esto? A ver. Hola. Te venimos a ver. ¿Qué tal? Te venimos a ver porque nos dijeron... Ah, una consulta. Sí, sí, es una consulta. Nos dijeron que sos muy buena, pero no terminamos de entender en qué. ¿Bajo primero o yo? ¿Quién viene? No sé. Hablamos las dos. Bueno, hablamos las dos. Ah, vienen las dos empatotas. Sí, sí. Porque nos recomendaron. Una amiga nos dijo, es buenísimo. No recibo las dos. Pero bueno, hacemos la excepción. Hoy no queda alternativa. La acompañé porque tenía miedo. Perfecto. Y me voy a enterar de todo. Dale. Desprogramamela. Yo tengo un dolor siempre en el riñón. Ay, terrible, terrible. No sabes lo que se queja. Derecho. No podemos hacer radio. Claro. Lo primero que te quiero preguntar es... Va, acá es el riñón. Para acá. Se está señalando la oreja. Se está señalando la oreja. A ver si es el riñón. No soy médica, soy psicóloga. La oreja no, dijiste. Si vos venís con un diagnóstico médico, o sea, me venís con... Tengo este diagnóstico. Bueno, pero mirá, yo fui a todos los médicos. Sí. No tengo nada, 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 nada. Nada en el cuerpo. Ni piedrita, ni nada, nada. Pero a mí me duele acá todo el tiempo. Y no te supieron dar un diagnóstico. Y no me dieron un diagnóstico, me dijo, andá, andá. Andá, andá, caminá. Salí a caminar que te va a ir mejor. Te la traigo porque ya no sé qué hacer. Se sienta a las dos horas de radio, está quejándose. Mirá la cara. ¿Te duele? Pero es muscular, es interno. No sabes. No, interno, interno. Como puntadito. Claro. Elor. La cara. Bueno, te estoy haciendo el roleplay. Sí, no le... No, no, hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Ok, perfecto. No me pidas más porque no sé más. No, primero, hablando en serio, preguntaría para qué me consultan. Y porque lo médico dice que no tengo nada. Ok, pero me consultás como psicóloga y a partir de ahí vemos que trabajamos. Exacto. Yo le dije que sea licenciada. Licenciada. A mí de chiquita me dijeron que si no tengo nada del médico es de la cabeza. Bueno, yo tengo nada de la cabeza. Entonces te venimos a ver a vos que sos la médica de la cabeza, ¿no? Usted es la médica de la cabeza. No se dispone. Y holística, encima. Que no sabemos bien qué es, así que vos decinos. ¿Qué hacemos? Les explico. Bueno, les cuento qué hago más fácil, ¿no? Porque si no... Pero el riñón aténdeselo. Sí. Pero déjame que explique, porque si no queda como que vamos a trabajar el riñón. Y yo no trabajo el riñón, trabajo la persona. Que por consecuencia... Otra vez te equivocaste. Ahí está, ahí está. Ahí te hizo la definición de que era holística. Es que por consecuencia el riñón se sana. Pero yo no trabajo la... ¿Vos le vas a trabajar en la cabecita? Me miró toda. No. No le trabajo la cabecita. No. ¿Qué le trabajas? La cabecita sería la punta del iceberg. Entonces, yo lo que haría... Primero, por lo general, si vos trabajas en decodificación bioemocional, que es lo que hago, aparte de lo que es la psicología... Decirlo más lento. Decodificación bioemocional. Decodificación bioemocional. Señora, siga revolviendo. Revuelva. Sí. Ya se le quemó igual la polenta. Sí, ya está. Ya no entendés. Cambia de... Hacé una tarta, por lo menos. La tarta la pones en el horno y ya está. La gente no para de hablar. Es mucho más fácil, sí. Sí. Va. Bueno. Entonces... Ahora me perdí, chicos. Me mirás holísticamente. No me mirás el riñón. Me mirás holísticamente. No, o sea, incluso en decodificación bioemocional, si bien uno viene con el síntoma, con el título, me duele tal cosa, o mismo en decodificación se trabajan con síntomas que no necesariamente son físicos. Ejemplo, no sé, no puedo cambiar de trabajo. Y vengo con esto porque el síntoma es todo aquello que a mí me molesta. Por ahí, para mí, algo es un síntoma y para vos no. Les voy a poner un ejemplo espectacular. Es eso. El síntoma es lo que a vos te molesta. No al vecino, al lado de tu casa, al farmacéutico, es a vos. De hecho, los juicios son una llave espectacular para trabajar. Habla mucho de una persona. Pero la otra vez me escribió... ¿Usted qué juicio tiene? No, no. Por ahora. ¿Juicios? ¿Usted? ¿Usted? Ay, acá ninguna mesa. ¿La que no quería decir quién era? No, no está. Ella no está. Eso, no quería saber quién era. Bueno. No, la otra vez me escribió una mujer desesperada. A mi marido le encontraba un pólipos en la vejiga. Quiero un turno. Digo, bueno, que me llame él. Para empezar, se tiene que hacer cargo de que él tiene un pólipo. Me llama el señor, para hacer decodificación, se manda un mail explicando cómo es todo y que me tiene que mandar un mail con el título del síntoma. Y cuando me responde me dice, en realidad, tengo pólipos, diabetes, esto, lo otro, pero yo no estoy preocupado. La que está preocupada es mi mujer. Mándela a la mujer. Pero te veo, pero te veo tal fecha, tal hora. Le dije, no, señor, no venga. Usted no tiene un síntoma que venga a su mujer a trabajar la preocupación por su marido. ¿El síntoma del señor es su mujer? No. ¿O ni siquiera? ¿Nos le molesta? ¿La que estaba mal era la mujer? Qué difícil. Está bueno esto, tomarlo así, darlo vuelta. Es que yo parto de la base de que somos creadores de nuestra realidad. Y de que todo lo demás no existe. Todos los invitados nos dicen lo mismo. ¿Usted cree que nos están dando un mensaje del más allá? Yo creo que sí. Hagan caso ahí entonces. Bueno, vamos a escuchar una canción, porque nos olvidamos siempre sistemáticamente, holísticamente, de que estamos haciendo radio, porque nos fascina hablar casi siempre con todos los invitados, porque nos dicen estas cosas interesantísimas. Y nada, tomamos mate y creemos que estamos en casa, pero no, es Radio Aire. Y están cocinando la polenta. Y estamos cocinando la polenta. Esto es La Corre Voz. Y vamos a saludar a Carola 7900. Saludos. Carola, saludos a Carola. Es una genia la Lik. La Lik es una genia. Vamos a escuchar un tema musical, como si fuera radio. No sé si fuera La Corre Voz. Porque esto es La Corre Voz. ¿Qué escuchamos, Pau? ¿Con qué aleatorio la lista de Spotify? ¿Qué me dice Spotify? Ahí está. Ay, mirá, Sonia Twain. Ahí vamos. Aire. Estamos haciendo La Corre Voz. Son las 7.51 pm según mi reloj. Computar. A ver, ¿cómo se dice? Computar. Ya me chale la palabra. Computarizado. Estás computarizado. Bueno. Ya me fui. Me fui del consultorio. 15, 50, 51, 25, 18. ¿Tenés alguna consulta? ¿Te duele algo? ¿Tenés un síntoma? ¿No sabés cómo solucionarlo? ¿O sí? No sé. Fíjate. Manejalo. Somos una... En bici, en bondi, en auto, pero maneja. Estábamos hablando sobre todo de esto del hacerse cargo y mirarse uno. Antes de ir a llevarte el problema a vos. ¿No? Como, ay, no sé, me pasa algo que no termino de entender. Sos una buena herramienta. Pero también, uno, mirarse y decir, soy un todo. Me salió un grano gigante. Bueno, ¿me pongo crema o me fijo? O sea, algo en mi sistema está fallando. Te podés poner crema y hacer algo más. Exactamente. Eso es lo que decíamos. La crema está bien, pero también mirarse y decir, ¿qué está fallando en todo mi sistema para que mi piel exprese de esta manera? No, y también yo lo que hago mucho hincapié con los consultantes es que yo no voy a sanar a nadie. Ah, ¿no? Las personas no. Se sana sola. Mirá vos. Yo no dejo que se deposite en el otro porque, como te decía antes, nosotros somos creadores de nuestra existencia, de nuestra realidad, y el otro no existe. Y el que me viene a ver me está creando a mí, en definitiva, y yo estoy creando al otro porque a mí me viene a enseñar algo. Esa frase que acabas de decir, que se nota que lo decís desde las entrañas, la estamos viendo en esto que estuvimos hablando de la programación neurolingüística, que muchas veces hablamos más desde la corporalidad antes que la palabra, es clarísimo que lo recontravivís y crees en eso. Pero, ¿cómo llegaste a creer en eso? No, no es que creo, o sea, fueron muchos años de investigar, de leer, de interiorizarme en un montón de herramientas y que todo me llevó a un mismo lugar y en realidad es lo que a mí me dio sentido y como a mí me da sentido, yo lo vibro y de esa manera lo trabajo con el otro. Cada uno lo puede trabajar como quiera. A mí lo que me pasó en mi recorrido, corto, largo, como lo quieran llamar, es que todo lo que iba investigando, así como les conté en la facultad, me pasaba esto que yo decía, pará, si todos se sanan, todo es una misma pieza de un gran, una pieza, perdón, diferente de un gran rompecabezas. Claro, recién, antes que vos hablaras, que llegaras, dijimos que todos somos una gota del mismo mar. Del mismo mar, exactamente, es lo mismo. Yo me imaginaba en la facultad como que esto es una pieza de un gran rompecabezas. A partir de ahí empecé, por cuestiones mías, personales, a interiorizarme en un montón de otras cosas para llenar algo mío interno, empecé con Reiki, empecé con terapia floral, con astrología. En algún momento estudié vidas pasadas y ahí es donde yo chocaba constantemente, no chocaba, pero como que discutía, decía, ¿por qué tenemos que sanar desde el dolor? Porque en terapia de vidas pasadas se sana desde el dolor y para mí eso no era armónico, no iba con mi persona. Me encantó, para mí fue sumamente sanador, pero jamás lo apliqué en consultorio. Para mí fue una experiencia espectacular, pero no lo trabajaría en consultorio. Y ahí conocí un método que se llama el método de alquimia, que para mí fue llegar a casa. Fue la sensación de sentir que llegué a casa, de que es un método que se sana desde el amor. Trabajé mucho tiempo con la persona que creó ese método y también lo que, ah, soy una gran discutidora, parece, ahora me estoy dando cuenta, lo que por ahí yo cuestionaba era que faltaba la parte por ahí, desde la psicología, ¿no?, de hacer conciencia. Desde el método de alquimia uno trabaja de una manera en donde no pone mucha conciencia. ¿No crees que en esto que estás diciendo, te interrumpo porque me hiciste acordar a una vez un maestro del curso de milagros que decía que tenía que ver también con lo vivido culturalmente, que el argentino de por sí, en su idioma musical, que es el tango, está como siempre en, como en la penumbra, en la tristeza. Es el inconsciente colectivo. Claro, entonces, digo, el consciente colectivo influye también, porque digo, esto que vos estás planteando, ¿por qué no sanamos desde la, le digo alegría para ponerle un nombre y elegimos, no, elegimos como... Sí, igual esta técnica de terapia de vidas pasadas viene también de hace mil, ¿viste? No, no, pero no, 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 me refería más a esto que vos planteabas. Bueno, yo me planteé, ¿por qué sanar desde el dolor? No importa si es vida pasada o lo que sea, digo, ¿no crees que eso también tiene que ver como que socialmente creemos que... Es el inconsciente colectivo, estamos atravesados por el inconsciente colectivo y biológico también, hay un inconsciente biológico colectivo también. Y humano también, ¿no? No solo cultural. Sí, 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 el colectivo Barca es más grande que todo eso. Y yo había estado leyendo sobre biodecodificación, que son todas estas corrientes de Enric Corvera, Burón, que me divertía, me gustaba, me daba mucho sentido y mucha lógica, pero lo sentía como que me quedaba en lo biológico. Y descubrí hace poco, el año pasado, el camino humano puente se llama, que es el camino de la bioexistencia consciente, que ahí fue como una integración absoluta de todo lo que había estado leyendo, de biodecodificación de vidas pasadas y de alquimia y de psicología. Es como un gran combo. ¿O una otra terapia más alternativa? Es decodificación bioemocional, que es, para explicártelo de una manera, donde terminan las corrientes de biodecodificación emocional, que es lo que todos conocemos. Todos no, ¿eh? Bueno, dentro de los que manejamos este tipo de terapias. La señora que está haciendo ahora fideos. No, bueno. Pasamos, en la polenta la tarta ahora está haciendo fideos. A las que escuchan este programa lo habrán escuchado. A eso me refiero. Posiblemente, pero por ahí no saben en profundidad que... No, no, no. Me dijeron que vaya a hacerlo. Exacto. Como eso, ¿no? Por eso, pero a oído, biodecodificación es lo que se conoce, no decodificación bioemocional. Ok, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia, no modo de crítica, sino como que la decodificación bioemocional empieza donde termina la biodecodificación. Donde lo otro es el techo, la decodificación es el piso. Es decir, las corrientes bio, que son espectaculares, y esto no es una crítica, al contrario, sin ellas no podría existir la decodificación, toman los primeros cuatro planos de la persona, que son el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Son esos cuatro planos y ahí trabajan. La decodificación lo que abarca son los siete planos de los cuales viene el hombre, lo holístico, digamos, todo el resto, desde el plano de la materia hasta la totalidad que es de donde venimos, el océano. Pero después de los cuatro que nombraste, ¿qué otros tres quedan para llegar a los siete? Me perdí. Vos tenés el primer plano, que es el plano físico, el segundo plano es el plano mental, el tercero es el emocional, el cuarto es el akashico, el famoso akashico, en bio de codificación se trabaja ahí el transgeneracional, es el árbol de la historia de tu vida. El árbol genealógico, si querés. Y ahí se queda. Y después viene todo el plano, si querés, te hago el recorrido de arriba para abajo, venimos de la totalidad a plano siete, y de ahí nos desprendemos. Nosotros somos un fractal de la totalidad, por eso te decía que somos creadores, y que el otro no existe, que el resto es una creación mía, porque vengo de ahí. Sí. Entonces salgo del plano siete, que es la totalidad, y en el plano seis tengo múltiples posibilidades, pero que ya están vibrando en distorsión, ya no son de la totalidad. Tomo una, en el plano cinco, elijo una, y ahí me meto en el plano cuatro. Elijo mi árbol, el clan en donde voy a encarnar, los astros, la energía de los astros que voy a tomar para poder encarnar. Sería algo similar al cielo, a la nube en la que me presento. Antes de bajar. Antes de bajar. Sí. Para llevarlo a un idioma que entre en mi cabeza. Antes de bajar decís, che, quiero que vos seas mi mamá, quiero que vos seas mi papá. Para hacer una experiencia que yo ya elegí. Sí. Yo ya la elegí en el plano cinco. La olvidamos cuando bajamos, porque si no estaríamos bastante mal en la cabeza. Y dicen que el olvido es un regalo. Eso dicen. Está bueno recordar de dónde venimos. Cuando uno recuerda de dónde viene, Pero una cosa es recordar de este plano fractal que vos decís, a recordar lo que vos decidiste que ibas a venir a vivir. Ah, está buenísimo. Porque ya sabes a dónde vas. Sí, pero te perderías la experiencia también. ¿Con quién se puede discutir este tema? ¿Con quién lo podemos discutir este tema? ¿Dónde me puedo ir a quejar? Porque acá, viste, ya estamos en el plano terrenal, estamos abajo, en el piso. ¿Qué es lo que decíamos antes? Nosotros creamos nuestras propias leyes, nuestra propia manera de vivir y despotricamos contra eso toda la vida. No, esos son paradigmas para mí. Claro, bueno. En este plano son paradigmas, pero vos podés traer el cielo a la tierra. ¿En qué plano estamos? Acá estamos en el terrenal, pero yo trato de vibrar en mi quinta dimensión. Yo trato de traer el cielo a la tierra. Trato de vibrar en amor lo más que puedo y en armonía. Cuando me corro de ese lugar, me trato de volver, porque soy un ser humano, haciendo esta experiencia. Cuando te enojas, sos un ser humano. Somos un ser humano que elegimos venir y estamos evolucionando. Y cada vez que estamos eligiendo una vida, estamos haciendo eso. Venimos para evolucionar. Lo que nos faltó aprender en la otra, lo estamos acá tratando de solucionar. O generando lo nuevo. Volvimos a la tierra. Te traigo a la tierra. Me preocupa la señora con la polenta. Con el riñón. A la que le dolía el riñón, que ahora le sigue el dolor y todo. Porque la idea es por eso. Después, cada uno, nosotras tratamos de ir también desde lo más chiquito a lo más grande y no dejar a nadie afuera. Al que le interesa, está dentro de nada. Si querés, ya en este mismo instante, podés decir todos tus contactos. Te van a contactar. Sí, igual esto va a ser más un tema filosófico. Es filosófico. O bueno, hay un montón de material para investigar, la tecnología y lo que sea. Para no irnos tan hacia arriba. Ojalá pudiéramos irnos todos para los planos que has nombrado, que suenan muy interesantes. Podés acceder. Podemos acceder, seguramente. Sí, en cualquier momento, en serio. Vamos a por ello. Vamos a verte, entonces. Vamos a consultar. Vení por algo más fácil. Claro. O más específico. Veníte, si querés, por, no sé, el lumbar. Escuché la correboz y escuché que quiero llegar al séptimo, porque todo es competencia acá. Me dijeron que la vecina está en el, vos dijiste en el quinto, y que vibras amor. Me suena lindo, pero yo te quiero pasar. Yo dije que intento todos los días. Me imagino. Vibrar ahí. Bueno, pero si vibrarse ahí, no estaría acá encarnada, chicas. Estaría en un plano ascendido. No se entiende todo por la radio. Una vez hablamos de todos los maestros ascendidos, que no dejan de ser personas normales, que pasaron y decidieron como ascender y hacer, y trabajos desde los maestros ascendidos, que están colaborando con la causa. Totalmente, sí. ¿Y usted qué le quiere preguntar? Bueno, voy a verte. Venís a verme. Soy una persona, no sé en qué plano estoy, no sé nada. Estamos más en el mismo plano, vos elegís dónde vibrar. Claro, bueno, yo voy porque la verdad estoy perdida. Estoy desorientada y no me siento bien físicamente, pero, bueno, no me duele el riñón, pero por eso. Tengo malestares físicos y no tengo nada. Me hago chequeos médicos y no tengo nada. Me dijeron, mirá, andá a ver, Isabel. Y sí, porque la verdad, y no te lo quiso curar a vos, porque fuiste con el riñón y medio que no, dijo no, médica no. No, pero tengo malestar, me duele la cabeza muy seguido, tengo dolores de huesos, pero no tengo, soy joven todavía, como para tener problemas de huesos. Bueno, vamos con los dolores de huesos. A ver. ¿Te duelen los huesos? ¿Qué hueso te duele? Estoy cansada todo el tiempo y me duelen las articulaciones. Las articulaciones. Bueno, para mí me cambia de hueso a articulación. Pero vio, vio, es que en decodificación se trabaja, yo te digo, elegí un síntoma. Oh, no, no puedo. Se trabaja de a un... Mi síntoma es... Un síntoma sería no poder elegir, entonces. Ahí está, listo. No puedo decidir. Sí. Bueno, pero yo le traje, yo le dije mi riñón y no me lo trató. Sí, pero me dijiste que el riñón no era. No, yo le dije, me duele acá. No sé qué es. Bueno, que vas a avanzar con el riñón. Se lo saca el riñón. ¿Se lo puede sacar? Es más fácil. No, digo, son todos ejemplos de lo que somos como seres humanos. Pero para abordar, digo, los seres humanos somos redes manuales y lo que le pasa a uno, y cree que le pasa solo a uno, le pasa a varias personas. No, me pasa a mí sola. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar solo nuestro ombligo y creernos que somos solo nosotros. Hay mucho más para extender y para dar. Pero, digo, esto que, bueno, no sé qué me pasa, debe pasarte. Digo, debemos llegar con esta, yo lo traduciría a angustia, diríamos. Con esta angustia de recorrí los médicos, recorrí esto, y sin embargo sigo estando. Me chequeé todo, tengo la sangre, todo divino. Todo bien. No, 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 pasa que, ok, vamos a poner el ejemplo de que venís y no sé qué me pasa. Estoy cansada, me duele todo, ¿tengo desgano? Tengo desgano. Bueno, entonces, si vamos a trabajar con decodificación, te voy a hacer elegir un síntoma y a partir de ahí empezamos a trabajar. Bueno, ¿cómo se trabaja? Bueno, desgano. ¿Desde cuándo tenés el desgano? Y hace cuatro o cinco años. ¿Cuántos años tenés? Treinta y muchos. Treinta y ocho. Treinta, bueno, tenés treinta. Bueno, tengo treinta. Tenés treinta hace cuatro años. Sí. Ok, te voy a preguntar qué pasó hace cuatro años. Nada. Nada. No recordás nada. Nada, nada, no me pasó nada. Desde ahí tenés desgano. Sí. ¿Tendrías cuánto serían, chicas? Veintiséis. Veintiséis. Ok, te voy a preguntar, veintiséis dividido dos, ¿quién me hace? Veintiséis dividido dos, trece. Sorry, chicas matemáticas conmigo esta hora. Trece, trece. Trece, ¿qué pasó a tus trece años? Nada. Bueno, entonces ahí te preguntarías. Claro, soy negadora, soy una negadora. Ahí anotás, anotás. Trece dividido dos, harías de nuevo trece dividido dos. Sí, por supuesto, trece dividido dos. Claro, seis y medio. Hasta llegar, está bien, a algo que la marcó y se está repitiendo. Se repite siempre. Entonces vos me decís, nada, nada, perfecto, te voy a hacer hacer un trabajo de línea de tiempo. Un trabajo asociado se llama. Cuando yo te pregunto así, es un trabajo disociado. No vengo más, no vengo más. Se hace un trabajo que se llama línea de tiempo. Que es en conciencia expandida. Yo te hago una relajación y te hago parar, te hago visualizar tu línea de tiempo y te hago parar en tus 26 años que es cuando inicia tu síntoma. Te pregunto dónde está. ¿Qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, yo hago ese trabajo en meditación. Hago a la persona que trabaje su línea de tiempo. ¿Qué diferencia hay? Acá voy por un síntoma específico. Voy a buscar el síntoma. Yo no busco el síntoma del desgano. Como decís, ¿no? Cuando estamos cocinando la polenta. Una de lumbar, por ejemplo. La L5, ok. Yo te preguntaría, es hueso. Voy a buscar un conflicto de desvalorización vivido con mis colaterales. Ok. Entonces yo voy a buscar ese conflicto. ¿Quiénes son los colaterales? Tus pares. Mis pares. Ahí está, ahí me gusta más. Entonces yo te voy a preguntar qué pasó a tus 26, a tus 13, a tus 6 y medio y a tus 3. De ahí, esa es una primera sesión. Tenés que esperar la cuarentena, se llama. Son 28 días. Ahora si querés les cuento por qué se espera. Y en un segundo encuentro se hace lo que se llama reprogramación de útero. Que es lo que vos hablabas. Porque todo, partimos de la base de una ley que tiene la naturaleza. Que es, la naturaleza quiere que la especie se siga reproduciendo y que subsista. ¿Bien? Entonces se rige por una ley básica y primordial que es, todo lo que dio por resultado vida, hay que repetirlo. Todo lo que dio por resultado muerte, hay que evitarlo. Entonces, partiendo, es fuerte. Partiendo de esa base, cuando yo estoy en la panza de mamá, yo miro, siento y vibro todo lo que le pasa a mamá y a su entorno. Si yo estoy en la panza de mamá, me rijo por esa ley y a mamá durante el embarazo la están golpeando, las células que dice mi biología, ¿qué hubo hoy? Violencia. ¿Cuántas somos? El doble de ayer. Perfecto, necesito violencia para seguir viviendo. Nací y yo, y ahí es donde se diferencian las corrientes bio. Las corrientes bio te van a decir que se gesta un mundo en donde vos vas a recibir violencia, entre comillas. Partimos de la base en decodificación, que si yo soy creador, yo voy a crear un mundo que me dé violencia. Donde me traiga la violencia, donde vea violencia, donde viva la violencia. ¿Ve vida? Claro. Ahora, vos volvés a la panza de mamá, yendo con el tema de desvalorización, vivido con los colaterales. Voy a buscar ese conflicto en la panza de mamá para desprogramarlo. Y en otra, voy a trabajar el árbol. Que el árbol, perdón, es la otra diferencia con las corrientes bio. En las corrientes bio se trabaja a modo disociado. ¿Qué quiere decir? Hablando con el árbol. Busco las relaciones que tengo con algún ancestro, que si quieren después les cuento un poco, y si no, para otra. Y en decodificación, Pablo Almazán, que es quien hace esta corriente de un manopuente, crea un método que se llama reorinsis, que es como una suerte de constelación. No sé si escuchan hablar de constelación familiar. Es como una suerte de constelación. Entonces, si yo no tengo datos de mi árbol, igualmente puedo trabajar. Porque, de hecho, hay gente adoptada que no tiene los datos de su árbol. Y vos, en decodificación, trabajás con el árbol adoptivo y con el biológico. Y podés armar el árbol en el piso y te metés en tu árbol y vos sos tu ancestro. Y vas a buscar, no te metés de onda a tomar mate. Te metés a buscar el conflicto de desvalorización vivido con los colaterales para desprogramarlo. Vas a buscar lío, vas a agitar el árbol. Vas a sanarlo, sos el héroe. Te vas a colgar de la grama. Para arriba y para abajo. Siempre hay un héroe y un valiente en una familia. Vamos a un tema musical porque esto está cada vez más interesante, pero vamos a relajar un poco. Me voy a colgar del árbol. Pau, ¿qué vamos a escuchar? ¡Ay, qué linda canción! Es re positiva. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer. Y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Viva la vida, viva la vida. Cantaba Cheyenne, elegimos una lista musical, bueno, ¿no? Como para que terminemos todos pum para arriba. Cantó Cheyenne, cantó... Mary Poppins. Es el Día Mundial de Mary Poppins, ¿sabías? Te queremos sorprender con algo que no sepas. ¿Me puedes contar un montón de cosas? Bueno, por eso. Vos, por casualidad, de niña, ¿no veías Bella Lula? No. ¿Qué es? Está buscando su... Mi dibujito y la infancia. No, no, yo veía Rainbow Bright. Esa está buena. Los ositos cariñosos. Esa también, ositos cariñosos. Esta que no me nombraste. Rainbow Bright. Sí, esa se la hubiera nombrado yo. Pero se sacaba el... Tenía un cinturón, tenía un arco iris. No, yo, mi imagen es... El unicornio. Era un amuleto colgando el cuello. Está buscando el amuleto. Sacaba su... ¿Cómo se llamaba un gesto? Daba la vuelta y decía, ¡Bella Lula! Y empezaba la magia. Ah, no, ni idea. No, hicimos agua. No, ya lo busqué, lo busqué muchas veces. ¿No dice Bella Lula? ¿No dice Bella Lula? No, no, ya lo busqué. Bueno, estamos en la búsqueda de la hermana perdida, Bella Lula. Estamos hablando con la licenciada Isabel Cornejo, porque nosotras nos colgamos a hablar y nunca más te nombramos. ¿Dónde te pueden encontrar, Isabel? Estoy en... Bueno, en las redes. Acá, en ese momento acá. Acá. Sí, llamen. En las redes estoy en Instagram, arroba lic.icornejo, ¿no? Sí, igual estás arroba en todas nuestras publicaciones de los últimos días. Buenísimo. En Facebook, lic.isabelcornejo. Y si no, el celular o WhatsApp, 1531-95-84-98. Oh, cuántos números. Bueno, y si te googleamos, ¿sale tu nombre? No tengo ni idea, no. No sabe nada de redes. No, 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 yo soy... Bueno, miramos para allá porque hay un fantasma. Todo el mundo me dice, sí, ok. Todo el mundo sale. Bueno, te googleamos. Aparte, chicas, hago agua. Te googleamos, hay que googlear, la tecnología nos ayuda. Estoy en la Delta en el centro comercial, estoy cerquita para los que están acá en la zona. Bueno, y si no, te metes en las redes de la Correvoz, que es arroba la Correvoz. Y ahí están. Está tu foto, seguramente, porque te escrachamos en una foto. Acá, recién. Me encanta, sí. Tenemos foto y tenemos ahí con tus datos, así que el que tenga ganas de saber algo más al respecto de todo esto, porque obviamente en una hora no íbamos a desarrollar todos los temas. No. Bueno, entonces, ¿qué le decimos a la señora que se le quemó toda la comida, ya que no sabe qué hacer? Está con la olla toda pegada. Claro, porque cuando no le hablamos de comida saludable y también la mareamos un poco a la señora de la polenta y empezó a comprar una polenta más buena, que no le haga daño. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, entonces, ¿tenés alguna inquietud, algo que no te hace sentir cómoda con, no sé, algo, un dolor? No tiene que ser algo físico, no tiene que ser un dolor, una inquietud. Mirá, yo tengo una frase que para mí es de cabecera. El alma reconoce su camino por felicidad. Si vos no estás feliz, si vos no estás contento y hay algo que no está encajando bien, nosotros vinimos a pasarla bien, no vinimos a pasarla mal. ¿Cómo me doy cuenta si no estoy feliz? ¿Qué significa que estoy todo el día? Estás resongando, estás todo el tiempo... Perdón, ¿puedo decir una...? Yo te golpeé. ¿Puteando? 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 Bueno, qué sé yo. Ah, por favor, acá puteamos. Ah, bueno, estás todo el día puteando porque no tengo plata, porque no sé qué por qué no tengo fines. ¿No está bien hacer así? Si todo el mundo lo hace. Si a vos no te molesta, está perfecto. Yo digo, si a vos te molesta. No quiero hacerlo más. Esa es la clave. Esa es la llave para llamar a Isabel. Sí, y cuando no sos feliz, yo no creo que una persona que esté puteando todo el día sea feliz. Capaz que si hay gente que afectiviza el conflicto, ¿eh? Porque ya es el mecanismo. No, no, y hay gente que afectiviza el conflicto y que le copa. Pero si vos ves que todo te sale mal, todo te sale mal, no puede ser. No puede ser. El mundo contra mí se llama en la película. No va más. No va más. No, eso es. O sí, pero por eso, si vos querés vivir en conflicto o decís, no, esto ya no me va. ¿Por qué? Si yo no soy así. Si a mí no me gusta quejarme y mirás y decís, ay, mi mamá se queja, ay, mi hermano se queja, ay, mi tío se queja, ay, mi abuela. No, por ahí ni siquiera llegás a eso. Y aparte. Pero esos son patrones que venís consumiendo. Pero por ahí ni siquiera tenés ganas de mirar. Te tapó tanto el agua que ni siquiera podés mirar a los costados. Te resfriaste. Si te tapó el agua te resfriaste. No mirás, viste, para ahí. Entonces es, a ver, yo no estoy contento, no estoy feliz, no estoy pleno. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para modificar? O mismo, a ver, los niños que estamos hablando justamente de eso. Los niños son nuestro espejo. Yo tengo un hijo que tiene algún conflicto. Muchas gente... Lo llevé a la psicopedagoga. Listo, ya está. ¿O no? Y resolviste, si querés, tapáste. Los chicos son nuestro espejo. Porque la psicopedagoga... De 0 a 7 años, dato de color. Los niños no tienen síntomas. Son síntomas de la madre. Desde el resfrido hasta cualquier otra cosa. Todo. Tenés que ver a la mamá. Está enojado todo el día. ¿Quién de los dos está enojado en la mamá? La psicopedagoga me citó, pero yo no tengo tiempo. Entonces lo mando. Lo mando. Sí, lo dejo. A mí me pasa en el consultorio. Lo dejo con un reviso en la puerta y lo hago subir en la escalera, pero yo no tengo tiempo. Ya hago el filtro cuando viene. Aviso en las entrevistas de que el trabajo es en equipo. Sí, es familiar. Cuando va un niño, es familiar. Sí, de hecho me ha pasado muchas veces. Ah, lo puedo traer cada 15 días. No. No lo traigas directamente. No lo traigas. No. Bueno, entonces no te pido el turno. ¿Cómo qué? Si te querés animar. Tengo una chiquita enojada todo el día y la llevé a la psicopedagoga, vos me decís, ah, no. Pero la psicopedagoga no es para enojo, es para aprendizaje. La psicopedagoga. ¿Ves? Ya estaba. Ya le pifié. Ya le pifié. Ya le pifié. Ya le pifié. Ya estoy mal. Igual cada profesión ayuda y todo lo que hagas va a estar bien, porque tal vez llevar a tu hijo a la psicopedagoga te da una visión un poquito más allá. ¿Te va a ayudar la psicopedagoga? ¿Y la psicopedagoga? Sí o no, no tiene dislexia, pero lo querés llevar para ver cómo, digo, hoy por hoy las escuelas Waldorf trabajan sobre lo que es la permanencia en el jardín un año más y se necesita hacer todo un proceso donde el niño es evaluado por psicopedagoga, médico, por el docente de la escuela y simplemente es una observación que están haciendo al niño para permanecer en jardín. Entonces a veces es solo justamente esta observación, que seguramente como padre lo ves, pero siempre una mirada de alguien que le pone amor a lo que está haciendo va a sumar. Totalmente, igual por lo general la pedagogía Waldorf tiene una mirada, si vos mandas a tu hijo un colegio Waldorf, de por sí tenés, me imagino, como una visión o una forma de educar con mayor conciencia. Una búsqueda de que, por lo menos de mejorar un poco. Alguien que elige y se anima. Igual hablando de los cambios que están sucediendo y cómo la vibración está sucediendo, justamente me acaba de llegar un mensaje de que se están haciendo la tercera jornada de madurez escolar y quien lo organiza es la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el objetivo es los fundamentos médicos y pedagógicos de un ingreso escolar a partir de los seis años y tres meses a primer grado. Hay niños que están entrando con cinco años y medio a primer grado y hay niños que a los cuatro años les están enseñando a escribir. Así que capaz que todas estas cosas estamos haciendo entre todos. Es casualidad, Rita, por favor. Tienen que ver con que queremos evolucionar como especie. No sé, acá me hablaron de muchas cosas. Chicas, yo me tengo que ir a revolver la polenta como mínimo, no sé, porque el salto cuántico, la luz, la séptima, lo de adentro de afuera. ¿Cómo es eso? Que lo que es adentro es afuera. Estoy mareada. Tengo un trabajo para hacer. Hoy no duermo. Hoy no duermo. Mañana ¿dónde voy? Cuando me levanto. Esa es la pregunta, porque hoy no duermo, pero mañana... Agarre un cuaderno y empiece a escribir. ¿Y qué hago? Y ahí, solo, ni bien se levanta, agarra su cuaderno y que fluya todo lo que está adentro. Y después llama, agarra el teléfono y la llama a la licenciada. A la licenciada. Bueno, es un buen consejo. Voy a ver si voy por ahí. No tiene costo. Me dijo cosas sencillas. Un cuaderno tengo, una lapicera tengo y un teléfono tengo. Bueno, mañana veo cómo me levanto. Y si no tiene, siempre hay alguien que pueda ayudarla. A mí no me llamen. Mis cuadernos son míos, la licenciada es amiga mía ahora. No se la presto a nadie. Bueno, señores. Bueno, no pongas excusas, siempre se puede empezar, se empieza de a poco. No quieras cambiar un hábito que hace 40 años que lo estás haciendo del mismo modo, cambiarlo de la noche a la mañana. Pero poniendo una gotita todos los días, ese hábito lo podés cambiar. Porque somos todos una gota del mismo mar. Bueno. Dicen que son 21 días, ¿no? Para cambiar una vida. Acá hacemos desafíos de 21 días. Sí. 21 días diciendo gracias. 21 días de hábitos saludables. Ahora estamos... Ahí se sostiene. Ahí estamos haciendo una... Vamos a implementar uno que todavía no lo dijimos, pero estamos ahí dándole vuelta de chicas imperfectas, mujeres reales. ¿Cómo la ves? ¿Te parece? 21 días de chicas imperfectas, mujeres reales. Y entonces vamos a mostrar todos nuestros secretos de belleza. Perfecto. De cómo llegamos a esto. ¿Qué es para usted una chica imperfecta? Yo. Una chica imperfecta es una persona real que se equivoca, que se enoja cuando no debe, que no presta atención a las cosas que debería, que hace un montón de cosas de las cuales después lo bueno es que... La convierte en una mujer real. Claro. Y lo bueno, lo interesante es saber verlo e intentar hacer algo al respecto. Por eso hoy la licenciada ha venido a visitarnos. La licenciada Conejo escuchó por ahí que en la correboza estábamos medio perdidas y dijo voy a echar luz ahí. Voy a echar luz por allá. Bueno, gracias por venir. Bueno, empezamos a verte. No nos alcanzó el tiempo. Claramente no nos alcanzó el tiempo para todo, pero nada, nosotras siempre hacemos prometerle a los invitados que van a volver, a los que nos interesan. Así que... Quieres decir que te interesa. Igual nos interesan todos. Laura, nos interesan todos. A todos les hacemos prometerlos ahí. No le mientas en la cara. Pensé que era especial. Se lo había creído. Eso es terrible. Vos sos el riñón. Eso, mamá. Pero yo... Sin suicidio, no tuyo. Claro, sí. Eso porque no le curaste el riñón. ¿Ves cómo quedó? Está fastidiosa porque tiene dolor en el riñón que no se le pasa. No sé qué pasa. Bueno, vamos todos al consultorio de la licenciada mañana. Entonces, amanecemos allá. El miércoles viene otra vez por acá usted. Dale. 18.30, ¿te parece? 18.30, Radio Aire, 97.7. Nos vemos por acá. Somos la Correboz. Fijate que en las redes estamos todo el tiempo posteando el día de Mary Poppins, el día de soñar. Ayer fue el día de soñar, ¿sabía? No, tampoco sabía, chicas. Hay día mundial para todo. Vos seguía la Correboz que te vamos tirando data. Paula, un gusto que nos haya visto, que nos haya escuchado. Un placer para todos. María Rita, mucho gusto. María Laura, mucho gusto. Esto fue La Correboz. Nos vemos. Tan solo soy lo que soy, es así. Soy el mejor, tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy, es así.